El encanto del tesoro Y fuimos un par de locos por dejarnos ir a matar Vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento Vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni su unidad supimos volar Las mil y una noches que pasé Mil y una noches contigo La luna nos separó y ni su unidad supimos llorar Por dejar asomarse a los sueños que empecemos De tu mirada vacía No costumbre de oír Tu forma de amar Siempre a medias Siempre a la boca Siempre a de siempre Tenía que acabar Con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé Mil y una noches que pasé Mil y una noches La luna nos unió y ni su unidad supimos volar Mil y una noches que pasé 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 La luna nos separó y ni su unidad supimos llorar Mil y una noches que pasé 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 Gracias.